Para el sector empresarial, el concepto de sostenibilidad representa un nuevo enfoque para hacer negocios. Cuando una empresa junta su estrategia de responsabilidad social y su estrategia de negocio, entonces hablamos de un ganar-ganar hacia adentro y hacia afuera, y me gustaría resaltar esos dos aspectos. Porque la empresa definitivamente puede, tiene y obviamente espera realizar acciones que se vinculen con actores, ambiente y sociedad, tanto dentro como fuera. Y en ese sentido la sostenibilidad es una muy buena estrategia para ayudar a que las empresas operen reconociendo sus impactos y tomando acciones que ayuden sin perder de vista su lógica y su negocio a generar mejores condiciones hacia adentro y hacia afuera en lo económico, social y ambiental. No podemos pensar que una empresa que no es sostenible va a poder durar todos estos años si no toma en consideración cuáles son los retos de desarrollo en los entornos en los que está generando sus operaciones. De manera que cuando hablamos de sostenibilidad en el ámbito empresarial, pues una empresa sostenible se traduce en una empresa que garantiza la continuidad de su negocio, pero considerando que va a ser rentable, va a generar un impacto económico, pero también va a generar un impacto positivo tanto en la sociedad como en el medio ambiente. Algunos especialistas en responsabilidad social consideran que la sostenibilidad debe estar inmersa en el ADN de la empresa, pero sobre todo se debe entender el entorno, es decir, a los grupos de interés para establecer un diálogo con ellos y proponer acciones ante una emergencia o crisis. Nosotros como empresarios no identificamos cuáles son los riesgos, cuáles son los impactos negativos que nuestras operaciones generan y no tomamos acción para poder revertir esos impactos. Muy probablemente la licencia social para operar se vea seriamente afectada y esta empresa va a tener muchísimo más riesgo de no permanecer en el mercado que una empresa que sí identifica los riesgos, lo gestiona, lo revierte, además lo comunica de una manera transparente y a la vez de eso identifica cuáles son objetivos comunes con otras organizaciones locales para poder generar una escalabilidad en el impacto de sus inversiones y de sus acciones. En periodos de crisis las empresas se preguntan cómo hago para seguir operando. Crisis de origen social, ambiental, temas de desastres, temas de riesgos, pero también hay crisis económicas que se van surgiendo por tendencias y modelos también externos. Entonces, hablar de crisis no es solo una crisis como la que se vive en nuestro país o en muchos países, que son coyunturas, sino también es importante hablar de que las empresas, al actuar, pensar y reportar en términos de sostenibilidad, pues seguramente con sus colaboradores tendrán una relación con la cual pueden trabajar de manera amigable y pueden compartir, entre comillas, cómo enfrentamos la crisis. Y hay muchos colaboradores, muchas empresas que están en ese sentido, con su personal, buscando opciones de mantenerse en el empleo. Los líderes y empresarios tienen un gran compromiso y nuevos retos para trabajar desde un enfoque sostenible en su modelo de negocio. Lo primero es definitivamente centrarse desde y en su negocio. El mundo funciona bien cuando la gente hace lo que mejor sabe hacer. Y creo que pedirles a los empresarios que sean los mejores empresarios es base y es la línea de trabajo principal. Lo otro que seguramente va a ayudar mucho es a que los empresarios se den cuenta y ya están haciendo. Si usted mira a las empresas, ya están trabajando con medidas de coeficiencia, están trabajando con medidas de relación laboral amigable. Partimos del compromiso de los líderes en trabajar en el tema, en su reconocimiento de la importancia de orientar las metas de desarrollo, las metas económicas, las metas de trabajo que se plantean las empresas. K-Performance Indicators se llaman, que son instrumentos de gestión que las empresas ocupan, pero integrando dentro de esos K-Performance estos indicadores que están relacionados con los vestidos de desarrollo sostenible. Un aspecto importante es trabajar en la empresa, institución u organización con una comunicación sostenible. Comunicación es una herramienta excelente para justamente dar a conocer lo que uno es, lo que uno hace y principalmente motivar y determinar ciertas acciones para hacer juntos, juntas. Entonces la empresa puede muy bien hacer uso de sus estrategias de comunicación tanto hacia adentro como hacia afuera, reconociendo que existen diversos stakeholders. Por otro lado, para los especialistas en ERS, la tecnología es uno de los grandes retos en materia de sostenibilidad en el sector empresarial. Margin Pozo, VozTV.